¡Hola! Los horarios estos de oficina que tengo en estos momentos no son para mí, no pero en serio, cuesta un poco adaptarse, así que pues nada, voy a intentar hacer dos videos semanales, uno con respecto al juego que estamos haciendo desde cero y otro con los consejos rápidos. Había dejado de lado en el tintero la serie de nodos, así que pues nada, vamos a continuar el día de hoy con los nodos. Aquí está mi monitor de teclado y ratón, vea usted, por si se me olvida decir que tecla estoy presionando, pues ya lo sabe usted. De acuerdo, bien, vamos a ir a, en lugar de default, vamos a ir a compositing, que es donde vamos a estar utilizando pues nuestros respectivos nodos. Si usted recuerda, habíamos, eh, ah, perdón, eh, esto es en cycles, ahí. Vamos a eliminar este material y vamos a ir a uno nuevo, ahí. Bien, habíamos visto que dentro de la categoría de nodos hay ciertos colores. Entonces, voy a comentarle a qué se refieren estos, estos colores. Mayormente, son exactamente cuatro colores distintos. De acuerdo, está el amarillo, está el gris, está el azul y está el verde. Bien, le comento, y eso es todo lo que vamos a ver en este video, porque recuerde, son consejos rápidos. Y siempre digo yo, este va a ser cortito y siempre termino dando yo una de aquellas mentiras que dan pena. Pero, en este caso no. Les decía, bien, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de unir los nodos? Bien, lo primero, esto, los colores amarillos, los colores amarillos indican nodos de color. Vea, también nos lo dice acá. Todo lo que tenga que ver con el RGB, es decir, rojo, verde, azul, todo va a ir, digamos, atado a los nodos de color amarillo. Por ejemplo, los grisitos, estos de acá, son valores numéricos. Todos los que tengan gris implican valores numéricos. Si usted se da cuenta, este que tiene gris, este input que tiene gris puede ser un roughness. Esto puede ir atado a otro tipo de nodo, que sea un nodo de matemática o un nodo de, no sé, que implique que está habiendo una operación matemática de suma, multiplicación, división, exponenciación, etc. Sí, y puede ir pegado acá. Pero, repito, todos los grises van a tener que ver con valores numéricos. Los azules, estos de acá y estos de acá, tienen que ver con vectores, vectores del tipo de física, ¿ya? Entiéndase una dirección y una magnitud, ¿ya? Una dirección que puede ser en grados y una magnitud determinada. No nos vamos a meter mucho ahí, por si usted quiere aclarar un poco más, pues, si lo recuerdo, prometo dejar un link aquí en el blog, en donde usted puede ver, como con más detalle, que implica un vector en física. Finalmente, finalmente, los verdecitos tienen que ver con shaders. Los shaders son todos estos que tienen que ver con el material que le estamos asignando. Si usted recuerda, me vengo para acá y yo aquí le puedo poner un color al material, etc., etc. Hoy en día, puedo darme el lujo, por ejemplo, de decir que quiero un shader, un Principle Shader, que es prácticamente como que la unión de la gran mayoría de shaders importantes. Bueno, shaders de más uso, ¿no? Los más importantes. Y, pues, puedo yo perfectamente asignar un color. Por supuesto, también le puedo asignar un poco de color base, sobre todo para que te dé esa impresión como de cera. ¿Ya? ¿Ya? Esto parece como cera de vela, de candela. Y nada más. ¿Ya? Eso, repito, los verdecitos tienen que ver con shaders. Ahora, siempre he tenido la curiosidad de saber qué significa shader. Pues, en realidad, un shader es un sombreador. Y mayormente lo vamos a utilizar para asignar un material. ¿Ya? Un material en términos generales. No solo me refiero al color, sino que también a las texturas. También me refiero a la reflectividad, etcétera, etcétera. Y ahora que menciono la cuestión de las texturas. En el siguiente video vamos a ver cuáles son los tipos de nodos que existen. Porque hasta ahorita hemos visto cuáles son los conectores. Vamos a ver luego cuáles son los tipos de nodos. Pero eso, definitivamente, ya. Lo vamos a ver en el otro video. Así que si usted es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Dele a la campanita para que sepa usted cuándo subo videos. Que pretendo hacerlo, repito, dos veces por semana. En todo caso, pues, si cree que le puede servir a alguien más, pues, dele like. Compártalo para que le salga como sugerencia a alguien más en las sugerencias de YouTube. También, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la caja de descripción. Junto con mi dirección de Patreon. Por si usted me quiere ayudar a eliminar permanentemente los horarios de oficina. Que me privan de mi creatividad. No, ya en serio. Si usted me quiere colaborar económicamente, pues, lleguese a mi Patreon. Hay un montón de proyectos ahí en Patreon con los que usted puede colaborar. Usted puede colaborar desde un dólar hasta diez dólares al mes, si así lo desea. Y yo se lo, créame, se lo voy a agradecer, pero eternamente. También otro, uno de los proyectos, por cierto, es el libro online. La redención del olvidado. Que ya está publicado su primer capítulo. El fin de semana, entiéndase, sábado o domingo, espero yo publicar el siguiente. También está la dirección en donde se puede leer mi tira cómica CC Life. Que es, pues, básicamente la vida en un call center. Visto desde un poco, desde la perspectiva un tanto graciosa y cruel. Y también le dejo el link de compra hacia mi libro Cuentos desde el Desempleo. Por si a usted le gusta leer, pues, y quiere, le da curiosidad, leer lo que yo escribo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.